Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, mi nombre es Carlos Posada y en esta ocasión vamos a realizar un Speedtest entre el Poco M3 un dispositivo de gama media-baja que viene con unas características muy interesantes y sobre todo un increíble precio por otro lado tendremos a su hermano mayor, el Poco X3 NFC este dispositivo que cuenta con una increíble pantalla 120Hz y pues el procesador de moda, el Snapdragon 732G que viene siendo una de las opciones más interesantes para este 2021 y ya que cuenta con el mismo procesador con el que vendrá el Redmi Note 10 Pro entonces vamos a ver en este test de velocidad la diferencia en el rendimiento a la hora de abrir aplicaciones así que si quieres conocer un poco más el detalle de este test de velocidad entre este Poco X3 y este Poco M3 no te despegues de este video bueno aquí ya tenemos nuestros dos smartphones con las aplicaciones previamente organizadas nuestro Poco M3 y también nuestro Poco X3 un dispositivo de gama media-baja y uno de gama media-premium vamos a realizar este Speedtest para ver cuál de ellos abre las aplicaciones un poco más rápido en primer lugar vamos a ver sus especificaciones en la aplicación de AnTuTu vamos a abrir la app bueno como pueden observar en el Poco X3 NFC tendremos un potaje mucho más alto llegando hasta los 283.223 este dispositivo de gama media-premium pues ofrece una característica muy interesante como lo es la incorporación de una pantalla 120Hz que pues este año se está volviendo algo de tendencia dentro de la gama media-premium en esta ocasión este Poco X3 NFC es la versión de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno en el Poco M3 es un dispositivo mucho más económico y actualmente lo tengo en la versión de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno en esta ocasión este dispositivo cuenta con procesador de Qualcomm el Snapdragon 662 en el Poco X3 tenemos procesador un poco más premium el Snapdragon 732G y pues viene con una GPU Adreno 618 vamos a ver la diferencia de rendimiento a la hora de ejecutar las mismas aplicaciones para ver cuál de estos dos dispositivos los abre un poco más rápido así que vamos a salirnos bueno vamos a verificar que no tengamos ninguna aplicación abierta en segundo plano vamos a cerrar todo y ahora vamos a abrir nuestras aplicaciones para este Speedtest vamos a abrir inicialmente la aplicación de Facebook van un poco parejos los dos teléfonos vamos a abrir ahora la Play Store un poco más rápido en el Poco X3 salimos vamos a continuar ahora con la aplicación de Instagram en el Poco X3 nuevamente ha sido más rápido vamos a continuar ahora con la aplicación de YouTube y muy parejo los dos teléfonos ahora vamos con uno de los juegos más populares en Android últimamente como lo es Free Fire vamos a ver cuál de estos dos dispositivos lo abre en primer lugar ya apareció el logo de Garena en el Poco X3 seguido del Poco M3 bueno ya cargó en el Poco X3 vamos a darle tocar para que continúe y ya cargó en primer lugar en el Poco X3 NFC realmente su procesador es muy veloz en comparación del Snapdragon 662 de este Poco M3 vamos a cerrar aquí bueno ya que estamos aquí vamos a verificar la calidad gráfica a la que nos permite jugar y pues en los dos dispositivos tendremos la posibilidad de activar gráficos en Ultra FPS alto y también la posibilidad de activar sombra así que en este apartado pues no hay mucha diferencia vamos a salir bueno vamos a continuar con el juego Poco Mobile vamos a ver cuál de estos dos smartphones lo abre un poco más rápido como pueden observar ya tendremos King Turbo activado también en los dos dispositivos ya apareció el logo de PUBG en el Poco X3 NFC y bueno también en el Poco M3 como pueden observar el Poco X3 es un dispositivo que utiliza un procesador un poco más potente en esta ocasión el Snapdragon 732G que es un poco más premium mientras que en el Poco M3 tendremos un procesador de un poco más baja categoría en esta ocasión utiliza Snapdragon 662 y bueno en el Poco X3 abre un poco las aplicaciones más rápido como pudieron observar bueno vamos a cerrar aquí todos estos anuncios en el Poco M3 y bueno ya que estamos aquí vamos a ver la calidad gráfica a la que nos permite jugar en cada smartphone vamos a ir a configuración y en el apartado de gráficos como pueden observar en el Poco M3 tendremos calidad de gráficos en equilibrado y tasa de cuadros en medio mientras que en el Poco X3 NFC tendremos gráficos en HD y una tasa de cuadros en alto lo que ofrece una mejor resolución y una mejor calidad gráfica a diferencia que cuenta con una pantalla 120 Hz que también hace un plus para ofrecer una mejor experiencia gaming así que vamos a salir del juego y vamos a continuar ahora con el juego Subway Surf y ya está cargando y en el Poco X3 un poco más veloz como pudieron apreciar y bueno unos segundos más tarde abierto en el Poco M3 vamos a salir y ahora vamos a continuar con el juego Call of Duty vamos a abrirlo para ver cuál nos lleva primero a la pantalla principal del juego ya apareció el logo de Activision y ya está cargando en los dos teléfonos bueno ya está iniciando sesión automáticamente en los dos teléfonos y bueno abierto primero el juego en el Poco X3 NFC realmente demuestra su rendimiento superior al Poco M3 así que en esta ocasión pues este Poco X3 es un poco más rápido y también con mejores especificaciones que el Poco M3 recuerden que la diferencia de precio es alrededor de 100 dólares entonces si estás considerando comprar uno u otro dispositivo todo depende del presupuesto y pues de lo que necesites en un dispositivo si necesitas mejor rendimiento sin lugar a dudas el Poco X3 es una de las mejores opciones con mejor cámara mejor pantalla y también mejor rendimiento si necesitas un dispositivo accesible con buena cámara pues este Poco M3 es una de las mejores opciones y su rendimiento pues está acorde a la gama a la que pertenez bueno este ha sido el Speed Test entre el Poco M3 y el Poco X3 NFC dos dispositivos muy interesantes en este 2021 sobre todo porque el Poco M3 pues ha bajado de precio considerablemente y actualmente es una de las mejores opciones asequibles dentro de la gama media por otro lado el Poco X3 pues está en un segmento algo superior sin embargo ofrece una configuración de especificaciones que lo hacen una de las opciones pues más apetecibles para este 2021 y pues si no puedes esperar el Redmi Note 10 Pro creo que este Poco X3 NFC puede ser una de las mejores opciones sobre todo porque actualmente pues se encuentra a un muy buen precio bueno si tienes alguna inquietud puedes dejarla aquí abajo en los comentarios que yo trataré de responderla en el menor tiempo posible si te gustó este video apóyanos con un like y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y que nos sigas en nuestra página de Facebook y aquí en nuestro canal de YouTube así que no siendo más hasta un próximo video third things third send a prayer to the ones up above all the hate that you've heard has turned your spirit to dough Oh, oh, oh.